Entérate, Ailín la echan por la polémica con Vicente Fernández. Ailín Mujica estuvo como conductora invitada en Suelta la Sopa, donde habló del divorcio de Vicente Fernández Jr. Ahora ella está sorprendida por todo lo que están diciendo de su persona en los medios e incluso sus compañeros. Y es que el integrante de la dinastía Fernández no se quedó callado tras las declaraciones de Ailín, quien se defendió diciendo que es incapaz de asegurar o formular algo si no tiene una persona o la información y además de señalar que ella lleva 27 años en el medio. Entérate de esto y más en el video. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. Y yo soy Glau Pichman. La noticia que te tengo de hoy es que, bueno, hace unos días teníamos una bella noticia donde Slim Mujica estaba siendo muy bien recibida por parte de la producción de Suelta la Sopa, por parte de los fans, el reemplazo de la venenosa Sandoval. Hoy está fuera. Una semana duró nada más. Y muchos dicen que es por los falsos que levantó contra Vicente Fernández Jr. ¿Qué pasa? Que dicen que él se está divorciando. Y que, bueno, que se quieren divorciar, pero que él no va a ceder el divorcio sin antes recibir un poco de más dinero respecto a esta división, ya sabes, de bienes mancomunados, de los bienes de acá, los bienes de allá, etcétera, etcétera. Entonces, incendiaron y ardieron los Fernández, o en este caso Vicente Fernández Jr., quien le dio una entrevista no solo aventaneando, sino también a la venenosa Sandoval, mis amigos. Así es, la archienemiga de Suelta la Sopa, quien apoyó a Vicente en todo lo que dijo. Y más que fue una falta de profesionalismo de parte de Aislinn Mujica, una falta de profesionalismo de quienes dirigen, que son Suelta la Sopa, y dijo todo. Vicente Fernández Jr. pidió a Aislinn Mujica una disculpa pública por lo que dijo, porque dijo que no tiene fuentes ni pruebas. La venenosa Sandoval recalcó y dijo, es que sí, uno como periodista profesional tiene que saber las preguntas principales, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y qué fuente lo está diciendo, cosas que dicen que Aislinn Mujica no hizo. Hoy Vicente Fernández está muy enojado y al parecer hizo qué. Adiós patitas para la calle Aislinn Mujica no duró más de una semana. Ahora, ella se hizo ver como en redes sociales, como ya concluyó esta semana preciosa, bellísima, con excelentes compañeros, todo bien, todo guau, fue una semana, una gran aventura, ¿no? Sus compañeros ni siquiera se despidieron de ella como tal, nada más de pronto, miren, aquí tenemos a Gaby, listo, miren, aquí está el Instagram, órale, qué chido. Y es como, oh, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Quién? Pues, de por sí sí sabíamos que era solamente suplente, no se iba a quedar ahí, ya sabíamos que era temporal, pero tan temporal, siete días, una semanita y es todo. Entonces, está muy enojado. Recordemos que no solo habló de Vicente Fernández Jr., habló de la hija de Alejandro Fernández. Ella fue la que dijo que está embarazada, que de fuentes muy confiables le dijeron que está embarazada, se comió la torta antes del recreo, razón por la cual se casó. A los seis meses de haber dicho que no se quería casar ni tener hijos. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama. ¡Gracias!